Discúlpeme por no haberle dicho cuanto lo quise Por hacerle tantas canciones tristes, pero el tiempo de pronto me ganó Discúlpeme por no haberle dicho que fue un gran hombre Yo siempre lo vi más fuerte que un roble, porque yo sabía que era el mejor Sí señor, el mejor Ese que donde quiera fue original, tiene nombre y es mi apá Con un cigarro capaba un panal, nunca lo voy a olvidar Fueron muchas enseñanzas, me dio su confianza Y aprendí de sus palabras, casi lo oigo hablar Fue el viejón que nunca tuvo y más hombre que muchos, lo puedo jurar Tuvo amigos donde quiera, vivió a su manera Y muy seguido a la abuela, la fue a visitar Algo siento aquí en mi pecho, cuando hablo del viejo y me pongo a llorar Y hasta mero arriba Discúlpeme Discúlpeme Sé que muchas veces no lo entendí Si supiera todo lo que aprendí Si pudiera regresar el reloj Discúlpeme Si es que de repente un día le fallé Discúlpeme Desde niño quise ser como usted Porque yo sabía que era el mejor Sí señor, el mejor Ese que donde quiera fue original Tiene nombre y es mi apá Con un cigarro capaba un panal Nunca lo voy a olvidar Fueron muchas enseñanzas, me dio su confianza Y aprendí de sus palabras, casi lo oigo hablar